Un año es larguísimo porque, claro, en síncron, entrenamos 10 horas al día, 6 días a la semana, imagínate cómo se te puede hacer. El valor de la medalla no es una medalla que te la cuernas y ya estás, sino todo el año pasado, todo el año tirando, tirando, tirando y el resultado es esto. Lo que se aprende de la síncron es que, por muy poco tiempo que tengas, se aprovecha al máximo, porque si no, es que no haces nada, entrenas, te dedicas a entrenar y ya está, ahí acabas. Empecé aquí en Sevilla a los 5 años, era para diversión pura, ya está. Está bien, estás quedando primera en los campeonatos desde pequeñita y más o menos sigues una formación hasta que, sin darte cuenta, acabas ahí metida. Yo lo considero como un trabajo que me gusta, por supuesto, tengo suerte porque hago lo que me gusta, pero sí que es algo más serio. No vas a la piscina a tirarte y a hacer cualquier cosa. Aunque la gente conozca bastante la síncron, porque sí que ha estado dando resultados y tal, la gente lo sigue cuando solamente hay algún camionato puntual o cuando cogen una medalla. Las chicas de síncron o cualquier cosa, pero no se invierten mucho en este deporte, que yo creo que si estás dando tantas medallas, algo más se podría invertir. Para mí me supone que me han enseñado tanto ser como persona como a trabajar dentro del agua y fuera. Yo, por ejemplo, he tenido varias ofertas de irme a otros clubs, pero yo he dicho que no, porque yo me siento cómoda aquí, aquí me han enseñado y yo me quiero quedar aquí siempre. Ahora tenemos un campeonato de España por club, que estamos preparando un dúo, mi compañera Alba y yo. Entrenamos muy duro. Este club lo que tiene es mucha ilusión. Siempre hemos sido campeona de España, hemos tenido un montón de niñas que han salido a nivel internacional de muchas categorías. Dentro tenemos la fuerza de siempre ganar, 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 porque es tan difícil que al final lo conseguimos, pero simplemente por el estar ahí, 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 ahí cada día. Mi sueño sería una medalla olímpica, porque yo creo que es el punto máximo donde cualquier deportista querría llegar. A nivel deportivo y personal sería una cosa que me harían bastante feliz y bastante me llenarían por completo. ¡Gracias por ver el video!